¿Cuáles son los lugares de mayor venta, consumo y estancia de las personas en situación de calle en San Isidro de El General y lugares aledaños? Esto es lo que pretende conocer la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón. Para ello se trabaja en un mapeo de los diferentes lugares y entrevistas. Como un primer paso se imprimió un mapa de gran tamaño con el cual esperan guiarse para tener la información. Es un dato muy muy importante para nosotros saber cuáles son los lugares de mayor riesgo, no solo para la población en situación de calle, sino para la población en general. O sea, si nosotros lográramos identificar cuáles son los puntos donde hay una facilidad muy grande, muchos conocemos ya cuáles son, pero es importante tener la documentación pertinente para poder justificar desde una perspectiva de la persona en situación de calle, que es la población que mayor busca estas sustancias, entonces tener un dato para la población en general, que estudiantes de la Ulicori generalmente que hacen tesis, prácticas, TCU, que de esa manera sirva como sostento en investigaciones futuras, y también no sé si fuerza pública o poder judicial tendrán este tipo de estadísticas, también puede servir para otras instituciones. Será un arduo trabajo que incluya el diagnóstico, los instrumentos, análisis de los datos, entrevistas y demás. Quieren conocer con ello todo lo relacionado con el consumo y las facilidades que tienen estas personas en diferentes lugares para comprar. Parece un trabajo sencillo, pero es muy arduo, es muy tedioso y es muy importante. La identificación de la, para, como dicen, para curar una enfermedad hay que conocer todas las áreas que esta lleva, venta, consumo, este, inclusive lugares, cantidades, inclusive hasta algo más grande, verdad, que como el narcotráfico, que es algo que se da, el menudeo, verdad, pero ya eso son palabras mayores, verdad. Nosotros aquí, o yo lo voy a hacer con las personas que me vayan a colaborar a muy, muy baja escala. Es como una, una pincelada a la gran problemática que estamos enfrentando, que es el consumo y venta. Por ejemplo, incluye temas de drogas y alcohol sobre todo. Absolutamente todo, porque, digamos, sí, el alcohol, el alcohol noventa es lícito, pero eso no quiere decir que no sea una sustancia psicoactiva que esté afectando y alimentando también la problemática. O sea, si llegan a un supermercado, X persona, a comprar alcohol, 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 este, para curar heridas y desinfectar y todo, este, de donde son los lugares que a ellos les venden, donde el, la persona o, no se va a decir nombres de supermercados, ni pulperías ni nada, pero el lugar o los barrios donde ellos tienen la facilidad de ir a comprar la botellita de alcohol, por ejemplo. Y licores en general. Y licores en general. Pero principalmente en este caso es al alcohol. Ellos no se van a preocupar mucho por comprar marcas o, no, no, es alcohol y agua generalmente lo que se utiliza en este caso. Entonces, todas esas cosas hay que hacer como planear objetivos generales, específicos, demás, cuál va a ser el sentido que le vamos a dar a esta investigación y el por qué lo vamos a realizar de manera que involucre a las personas en situación de calle. La intención es conocer con ello el detalle de los lugares de mayor incidencia a menor incidencia. En este proceso se espera durar alrededor de tres meses.